una cajera que vengo llegando a viajar el palomo suelto por la mañana y ahora yo vine aquí y tiene algo ahí el cajón aquí no tengo cámara puesta de quién bueno tiene un anillo por lo menos y el halcón el halcón y un anillo negro bueno está número 4 para este seguimos ahí estaba en el carro ahí el pichón el palomo trajo un pichón cenizo ahí una paloma cenizo no sé bien qué es lo que es miren el nightmare miren el nightmare estaba sentado delante en el carro nada miren esto miren esto miren esto loco miren esto que locura miren esto que locura menos que estén en esta paloma Nerva de quién es esto Buuuu un pichoncito Menos mal que yo estaba aquí Hey, ¿tienes zapaticos? ¿Tienes zapaticos? ¿Ven? ¿Tienes zapaticos? Ay Dios, ¿de quién será esto? ¿Tienes zapaticos? El aimer ¿Tienes zapaticos? Tindragaria, 86 Y otro que dice de vuelta ahora cogí una con el palón una pichona ahorita se tiró una yo ahora estaba ahí en el carro y vi que la tiró